¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos, con otro A Prueba. Hoy, como veis, el título en el título del vídeo, eso vamos a jugar. Nueva partida, ranura 2. Kingdom 2 Crows, ya no te acordabas del juego, tío. ¿Estás seguro? Podrías perder progreso. ¡Yes! Sí, sí, estoy muy seguro. Muy seguro, no hemos hecho nada, solo hemos avanzado dos pasitos. Nada más hemos entrado para ver cómo se jugaba el cooperativo, lo cual casi no lo averiguamos. Hemos tenido que googlear. Muy intuitivo no era, ¿qué digamos? Muy fuerte. Toma, se genera... ¡Uh, esos árboles tienen mala pinta! Se genera el mapa. El reino. Se generan los chunks. Reino dos cuervos. No, crones... Crows. Coronitas. El reino de las dos coronas, ¿no? Sí, que te lo confundí con... con cuervos. De nuevo los monarcas intentarán... Ya volví. ¡Ya volvió! ¡Hola, L! ¿Qué tal? Nuestra anemesis favorita, ¿cómo espameo yo? ¿Cómo hiciste? Jota. ¡Jota! ¿No? Pues dale a escape. ¿Veis lo de que no es intuitivo? ¡Toma! Y de repente me he spameado. Toma. Vale. ¡Toma! ¿Voy con la antorcha? Ok. Somos diferentes, salgo, salgo. Yo tengo un caballito blanco. Y yo uno marrón, espipona. Vale, para que diferenciéis. Yo soy el de arriba y el de abajo. Eh... ¿Hacemos lo del escudo? ¿Has salido lo del escudo ahí? Se nos ha cambiado, ¿eh? Mira, que escudo, ¿eh? Es un marciano, ahora. ¿Cómo se hace eso? Está guapo, pero no sé, le das aquí click. Ah, pues... Si tienes el ratón ya. ¡Hola, L! Uh, uh, X. No, ese, el otro, el otro. No, 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 no. El de que es tipo, ¿sabes? Mitad a mitad. O este está guapo. Uh, ¿este también con el marciano? O el marciano lo dejamos, ¿no? ¿Qué has dicho? Mitad a mitad. Eh, uno que era mitad. Este. Este, no sé, siempre me flipa ese diseño. El ganso. Es un ganso. ¿Eh? Oh, Stark. Bueno, Stark es un... Es un lobo. Es un dragón. Está escupiéndote. ¿Qué es eso? ¿De dónde ves tú ahí un dragón? Eso es un puto lobo. Eso está escupiendo fuego, tío. Pasad, pasad. Vea, el león. No, eso es un oso, bro. ¿Eh? Eso es un oso. La tortuga. Tortuga. No me dejáis para atrás. Mec, mec. El aguila. Bala, el aguilucho. Carnero. Oveja. La cosa. Esto no sé qué polladas es. El ciervo. El ciervo. Y esto más que un dragón parece una... Otro, no sé. Ay, Dios, ¿cómo se llaman los bichos esos? Un lagarto. Un zombie. Esto sí que es un oso. La serpiente. Un halcón. Otro. Oh, un pececito. Un delfín. El delfín serafín. Oh, oh. Hidra. Ya está. Hail Hidra. Hidra. Claramente. Nos quedamos Hidra. Nos quedamos con Hail Hidra. Color. Pues naranja, ¿no? Naranja. No. Aparece más un mato real raro. Azul, ¿o qué? Ay, Dios. Eso no parece una Hidra. Que le cambies el color que pasa. A ver si le cambies el color y ya parece otra cosa. El rojo está bien, ¿no? Sí. ¿Y del color de esto? Ay. Ahí está guapo. Con blanco, ¿verdad? No, blanco. Blanco. A ver si nos lo pone. Pega el contraste. Toma. Ahí directamente desaparecen los píxeles. ¿Cómo te quedas? Blanco, ¿dónde estás? Bro, que no se te pase. Como se te pase tenemos que volver otra vez, ¿eh? Ya. O sea, bro, ¿eh? ¿Dónde está? Enviado del chakra. ¿Dónde está el blanco? Podría salir todos y seleccionar el color, tío. Sí, tío. Sería práctico, ¿eh? Sería bastante guapo, ¿eh? Blanco, ¿dónde estás? No es por nada. Empezamos mal, ¿eh? A prueba. Bonita prueba, ¿eh? Estamos en el tutorial de cómo escoger un buen... Madre mía. Blasón. Soy yo. Pon el puto verde, tío. Me estás poniendo nervioso ya. Soy yo. Han desaparecido. Están ciclándose y nos sale blanco. Así queda bien, ¿eh? Ah, sí queda guay. Listo. Se fue el blanco. El blanco, el ser inferior, se ha ido a la mierda. Igual no te dejan, ¿eh, gente, elegirlo? Pues ahí está nuestro... Blasón. Nuestro escudo. ¡Listo! Toma. A ver, ¿cómo era? Toma, toma. Bueno, es por si yo que se le sale ahora... Ay, Dios mío, me puedo mover así, tío. En nuestro castillo futuro o algo. Bueno, bro, yo me voy a mover siempre así. ¿Por qué? Encima parece que voy rápido. ¿Por qué? Porque es gracioso. Me hace gracia. Toma, se ilumina los árboles. ¿Por qué se iluminan los árboles? Porque te llevas una antorcha en la mano y... Pero esa iluminación no es normal. Se cansa el caballo. Se me cansa el caballito, ¿eh? Toma, jódete. Pues mira, has visto yo... Mantén pulsado para encender el fuego. ¿Abajo? ¡Avanti! ¡Toma! Toma. Lanza monedas a los reclutas. Para reclutar. Toma el dinerito. ¡Aldeanos! Para comprar un arco. Toma. Bastante rápido el tutorial, ¿eh? Sí, sí, ya veo. Todo se basa en darle hacia abajo. Hola, yo no puedo comprar. Yo no hago nada con mi puta vida. Pues como siempre. Párate aquí. Mantén pulsado para comprar un martillo. Yo no puedo hacer nada. ¿No tengo dinero, ¿o qué? Ah, claro, los dineros los he cogido yo. Ah, sí me ha cogido a las monedas. Párate aquí. Mantén pulsada para construir un muro. ¡Toma! Hay que defender nuestra fortaleza, ¿eh? No, hay que defender los conejitos. ¿No los ves? Pero mirad las estatuas del final. Del fondo. What the fuck. ¿Y esta? A ver, ¿y el arco dónde está? Espérate, te dice que vayamos para allá. Nos dice. ¡Ay, que nos señala! El jada. Mirad los conejitos. ¿Qué pasa aquí? Ahora, ¿por qué? Ahora. Hay que cazar o algo, ¿no? Párate aquí, dando monedas para reclutar. ¿Qué les pasa? Parecen zombies. Tienen hambre. ¿Cómo era? ¿Qué están pidiendo? Bro, no tengo más dinero. ¿No tienes más dinero? No tengo más dinero. Ya se nos han acabado. Entonces tenemos que ir a buscar. ¡Ay, que se asusta! ¡Ay, no puedo pasar por el árbol! ¿No tienes monedicas? No. Era aquí, ¿no? ¿Hacia abajo, Jota? ¿Hacia abajo? Porque esto es hacia los lados. Pero no salen las bolsas de dinero. ¡Ay, Dios mío, bro! Que me he quedado pobre. ¡Caro! ¡Eh! ¡Eh, yo tengo... Vale. ¡Ah, que me has quitado la moneda, cabrón! Yo puedo con otro botón. ¡Caro, me has quitado la puta moneda! Ya está. Mira cómo corre, ¿eh? ¿Cómo corre? A por los... A por los dineros. ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! Han evolucionado, ¿eh? Mejores ropas. Para nuestra aldea. Tío, ¿pero qué cojones? ¡Párate aquí! Ah, pero bueno, tira la moneda. Vale, debes despejar la tierra para expandirte. Pero no es algo que puedas lograr solo con dinero. ¿A dónde? Ahí, al arbolito. Tíralo. Ah. No, no. Dice que no solo con dinero. ¿Cómo lo hacemos? Ah, que lo marcas. Lo marcas y luego vendrá alguien muy majete y dirá... ¡Toma, toma, toma! Nuestros esclavos, ¿no? Vale, ha desaparecido el árbol de repente. Ah, no. No. Ah, no, que nos dice para allá. No podemos pasar. Ah, hemos marcado el árbol y ahora tendremos que... ¡Míralo! ¡Míralo, míralo, míralo que viene! ¡Lol! Dale ahí duro. ¡Dale, aldeano! Dale ahí duro con el martillo. ¡Me está dando con el martillo, la gol! Ya me gusta esto, ya me gusta. Mis aldeanos, mis esclavos. ¡Toma! ¡Toma! Y devuelve el dinerico. Buen trabajo, chico. ¡Buen trabajo! Párate aquí. O me paro aquí. Consigue otro arquero. ¿Quién? Ah, que... Ah, que esto es el... Mira, hay un arquero aquí. O sea, el tío está aquí protegiendo o algo. ¿Y cómo sacamos los dineros? Yo quiero dinero. Yo tengo, ¿no? Espérate, marco otro árbol. Dos coins. No puedo darle. No, tienes que marcar más árboles, ¿no? Pero tengo coins. Pues dale hacia abajo, hijo mío. No, que no es abajo, es el... Ah. Construye, expande, defiende. Vale. Ah, pues ya está. Eso es el tutorial. ¡Toma! Que acaba de cazar un... Un oso. Un oso, no. Mira, que está cazando. ¡Que está cazando! ¡Vamos, arquero! Pero dale, tío. La punte... Eh, mi santocha. Pero, tío. Ah, que se hace de... ¿Pero dónde tiras tú, Legolas? ¡Pum! ¿Pero quieres darle? ¡Pum! ¡Toma! Tocadillo de hundido. Pero caza bien, hombre. Conejitos no, eh. Eh. He sido yo, no sé esto. Ah, vale. Te caga una moneda. Ok. ¡Toma! No, ponte bien, tío. Vale, y aquí mandas a talar, ¿no? No, eh. ¡Ay, ay! La moneda que se la lleva. El puto sucio, tío. ¿Hay que marcarlo? ¿Cómo se marca? ¿Cómo se marca? Mis monedas, no. Oye, no me robes. Yo iba pasando por ahí y había una moneda en medio. Que ya no tengo dinero. Mira el cazador. Ah, hay que mantenerlo. Mira el cazador, eh. Hay que mantenerlo, bro. Sucia rata, me has robado todos mis dineros. A la sucia rata me dice, ¿sabes? El puto... Mira, ¿qué va, qué va? Sucio magel de mierda. ¿Qué va a trabajar? Hay que mantenerlo, bro. Bueno, cada uno a un lado, pues, ¿no? ¿Viste lo visto? Si esto funciona así... Mira, otro alquero. Venga, cazas, hermoso. Pero tenemos pocos... ¡Mira, mira! ¡Pomo los coins que me ha pillado aquí, eh! Ah, pues... Hostia, joder, quería que me iba a matar ya, tío. ¿Madera? Vale, van saliendo coins por ahí, tío. No, no salen por ahí. Son las... Son los cabrones estos que están matando conejos. Vale, puedo reclutar más. ¡Uy, un ciervo! A este señor. Toma. Pues no sé. Venga conmigo, señor. Sigo... Que sigas cortando árboles. Vale. He mandado otro para la ciudad. Y aquí Marco también, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos otro leñado. No, eh. A la mamá de Bambi no, eh. No, 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 no. Va a matar a la mamá de Bambi, eh. ¡No! ¡Stopu! Bueno, menos es más grande. No va a fallar, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Pero, ¿cómo fallas? ¡Oye! ¡Tío, que ha fallado a Melee! ¡Oye! ¡Toma! Buenísima. Me cae muy bien el tío, eh. Me cae muy bien. Tocado y hundido, amigos. Ah. F es en el chat porque va a haber un Bambi por ahí. Esto es el muro, ¿no? ¿Y por qué hay piedra? Duele. Porque no puedo marcar árboles. ¡Ah! ¿Qué? He construido... Ah, que he construido un muro y me han dado... ¿Qué? Vale, vale. ¿Y esto no hay nada para hacer aquí? Este puente... Mal, eh. Ruina. Bambi se han quedado sin Mami. ¿Cómo os puto quedáis? Madre mía, Bambi. Ah, me sueltan dineros. De puta madre, el capital. Toma, unas ruinas. Yo no sé, te meto, eh. Oca. Vale. ¿Qué pide aquí? Gemas. Diamantes, eh. Pide diamantes esa estatua. Vale, bro, tenemos otro arquero. ¡Puma! Igual me he encontrado algo, eh. ¡Puma! Un tesoro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Voy a quitar los ladrones! ¡Help! ¡Help! ¡Que me quieren atacarme! ¡Ah, es verdad que había monstruos en este juego! ¡Que me quieren robar! ¡Corre, corre! ¡Corre, pepona! ¡Mira, bro! ¡Se han montado un Legolas en el muro! Por si acaso se me gasta. ¿Ha visto? ¿Ha visto, bro? ¡Se han montado un Legolas en el muro! Tenemos protección. ¡Ayuda! ¡No puedo! ¡Ay, Dios mío, bro! ¡Ya está! ¡Trae esos dineros aquí, tío! ¡Me está robando todos los cois, tío! ¡Me está robando! ¡Me está robando la cara! Y yo lo suelto. ¡Panic, panic! ¡Vale, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No olvido, tío! ¡Míralo! ¡Hijo de...! ¡Que le den, que le den! ¡Ven! ¿Que te vas a robar más? ¡Me han robado todo, tío! ¡No puedo correr! ¡Toma, Legolas! ¡Has visto! ¡Se ha subido en Legolas! ¡Madre mía! ¡Me han robado todo, bro! ¡Bro! ¡Contrata más gente! ¡Que nos atacan, bro! ¿De qué arqueros? ¡Míralo! ¡Míralo que nos atacan, tío! ¿Pagamos arqueros? ¡Y los muros! ¡Hay que reforzar los muros! ¿Cómo aumento esto? Eh... Pon dos seguidos. Ah, vale. Y la fogueta... ¿Por qué? ¡Toma! Más arqueritos, ¿no? Eh, ven. Vale. ¡Refuerza este muro! ¿La fogueta? Igual es para subir el nivel del campamento o algo, ¿eh? Pues seguramente. Tengo coin. Vamos a darle. ¡Déjate! ¡Socia rata! ¡Ay! ¡Macho! ¡Ay! Lo he cogido sin querer. O sea, la pagas tú. ¿Cómo? ¡Anda! ¡Me he quedado a una! Bro, suéltame mi venerito. Un préstamo. Suéltame una monedita. ¡Oh! ¡Día dos, eh! ¡Dodo! Ah, vale. Que cada día tú te dan más dinero. Que cambia el día, ¿eh? ¡Lol! ¡Toma! A ver qué pasa. ¿Y la fogueta qué hace? No sé, pero va a reforzar esto. ¿Por qué nos devuelve? Vale. Ahora lo ha pillado. Otro arquero. ¡Eh! ¡Nuestro escudito! ¡No! ¡Dame una moneda, bro! Suéltame una. Lo hemos mejorado, ¿eh? Anda, ¿y esto qué es uno? Toma. Genial. Bueno, yo puedo coger lo tuyo. Bueno, pues me queda igual. Vale, entonces ahora puedo reforzar. Vale. ¿Pilla este? Este a lo mejor es para mandarlo a algún lado. Mándalo. Los montañeros de Alaska, ¿eh? ¿Eh? ¿Manda este? Este de aquí. Ah, que por cierto, es verdad. Se ha hecho más grande el campamento. Sí, sí. Ha salido la tienda de campaña. Míralo. Lo mandas a tomar por saco por ahí. ¿Y este qué es? ¿Es un mercader? Digo yo. Nos va a tradear, mira, con su burrito, ¿eh? Dios, me gusta el juego. A mí me está gustando mucho, ¿eh? Esto, mira, y súper sencillo. No necesitas que te digan nada. ¡Eh! ¿Y el riachuelo este? ¿Puedo subirlo? Tío, no tengo dinero. Vale, te voy. Ve aquí, mira, a ver. Tengo algunos coins. A ver qué es este riachuelo de aquí. Esto, ¿qué pasa? Está marcado. Lo he marcado yo. Hay otro aquí para marcar. Que por cierto, habría que... Habrá que, creo que contratar a un... A más trabajadores estos. Solo tenemos un trabajador. Mira, míralo. Va del avalado, tío. Está flotado. He contratado a otro, pero se ha convertido en arquero, ¿no? Claro, los vas convirtiendo tú. ¿Y esto para qué es? Vale. ¿Cuántas monedas hay por aquí? ¿Eh? ¿Qué pasaba? ¿Por qué? ¿Has construido un muro o algo? ¿Qué es esto? ¡Ay, qué se hace de noche! Ah, no, que es la zona cuando te acercas. Joder, qué susto. ¿Por qué se están construyendo cosas? ¿Granjas o algo? Ah, pues a lo mejor, claro. Granjas afuera. O sea, se me ha cansado pepona. ¿Ha salido un conejo? ¿Qué ha sido eso? Ah, aquí también hay uno. Ah, mira, son muros. Ah, vale, serán muros. Ah, para expandir el campamento. Ah, vale, vale. ¡Oh, wow! No, no, que viene a construir. Que son cosas. Ha construido aquí una... Alguna granja. Vale, pues yo también he construido ahora, ¿eh? Tengo coins para contratar a otro trabajador porque es que está... ¡Toma, se ha expandido! Bien, gracias. Otro martillito. Que necesitamos reparadores, tío. Que el tío... De la bala o moético va a explotar. Necesitamos algún trabajo. Aunque está haciendo su trabajo, mía, ¿lo? Y trabaja rápido, ¿eh? ¡Eh, viene el mierdas este! Está expandiendo. Vale, esto es las defensas, ¿no? Y madera. ¿Hará falta madera o algo? Hostia, Cristo, está construyendo un montón de muros, tío. Imagino que de los árboles tenemos que coger las monedas que suelten los árboles, ¿no? ¿Ves? Aquí dice, por ejemplo, no tenemos trabajadores. ¡Ah, no! ¡Pide piedra! ¡Pide piedra, tú! ¡Ah! Pues aquí solo hay... ¡Hola, Master! ¿Qué tal? El cazador viene hasta aquí. Joder, se me cacha el caballo. No, otro bambi, tío. ¡Caballo! ¿Esto qué son defensas? ¡Eh! Me ha soltado más dinero. Digo yo. ¡Mira, mira, mira, mira el ladrón! ¡Toma tu ma... ¡No! ¡Nos ha matado! ¡Al arquero! ¿Tan rápido ha muerto? Y se ha vuelto normal. Ah, muy bien. ¡Lol! Así funciona. ¡Mira, mira, mira! ¡Le han robado! ¡Hostia, que nos atracan! ¡Vámonos! Necesitamos arqueros, ¿eh? No, necesito que vengas aquí, porque no quiero que te roben. ¡Eh! ¡Ha venido este, eh! ¿Ha venido este con mercancía? Sí, pero no me ha soltado nada, ni dice nada. Es que necesitamos piedra. ¿Y de dónde se saca la piedra? ¿Sacamos arqueros o qué? No viene nadie. ¿Mejoramos a este? ¿Hará falta? No, no, claro, ¿no? Haría falta un... Ah, mira, mira. Puede ser que eso sea piedra, ¿eh? Mira, ahora está construyendo. Puede ser que eso sea piedra. ¡Ay, Dios! Los reparadores nos la van a comer. Vale, ya pasa el día. Relax, relax. Toma. Toma. Vale, están ahí construyendo a saco. Sí, ¿no? ¡Secreto! ¡Bienvenido! Gracias, por favor. ¡Guau! ¡Mola esto! Está muy guapo, pero... ¡Mola! ¡Male, vale, vale! Es simplemente para expandir la... Vale, esto se hay que mejorar algo, ¿eh? Vale, esto hace falta hacerlo, ¿eh? Esto de piedra hace falta para que se coloque el arquero ahí. Le meto. ¡Bam! Y mejora... No hay muro. ¿Qué ha pillado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Por qué me devuelve los coens? Ah, vale, ¿qué había pasado? ¿Por qué estaban dando mi personaje...? Vale, hay que mejorar el muro, ¿eh? Ahora, ahora. Vale, bien. Y poner ahí un murico. Vale. ¿Hay para reclutar más? No. ¿Qué hay para acá, tío? Es que se hace de noche, ¿verdad? Estaba la estatua, que había que donar diamantes, y estaban los ladrones, ¿eh? Vale, vale. Entonces no voy, no voy, no voy, no voy. Necesitamos... Más arqueros. Cuando ataquen los enanos, no reparen o mejoren las defensas, porque no funcionan. Más muros. Bueno. ¡Toma! 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 ¡Que ha traído un montón! Vale, hay que mandarlo otra vez, ¿eh? Venga. Vale, a mí... Dame un poco de pasta, tío, así puedo... ¿Mejoramos el campamento o qué? No, creo que hay que mejorar antes las defensas. Dame un poco de dinero. ¡Los dineros! ¡Suelta los dineros, payo! Vale. Mira los reparadores. Estos son de hacha, ¿eh? O sea, esto es para colocar... Sí. Para colocar un murito. O sea, que aquí pillas trabajadores de hacha, ¿no? Aquí hemos ido expandiendo, 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 pero no sé si os he sido buena idea. Demasiado. O sea, esto es para colocar un muro. O sea, esto es para colocar torres, ¿no? Sí, donde está lo de las piedras es para colocar un... Y esto no suena a granja o algo. Eso tiene pinta de ser granja. Deberíamos de mejorarlo. O sea, que no tenemos defensas, ¿no? Hostia, ahora te pide tres para arqueros. Ah, o sea, va pidiendo más, ¿eh? Vale, un arquero ahí. Aquí está. ¿Esto me lo construyen? Sí. Vale. Se necesita piedra para hacer un torreno, ¿no? Que construyan eso también. Para reforzar este lado. Sí, este lado también, ¿no? Pero es que ahí no hay fortaleza. O sea, no hay para colocar esto. Un fuerte de estos. Que por cierto, habría que mejorarlo. Mira, aquí han puesto una atalaya. Yo quiero mejorar eso. Bueno, habría que aprovechar de día e ir a explorar, ¿no? Para sacar coins. A ver si viene nuestro aldeano. ¿Mejoramos esto? Yo diría de ahorrar por el momento. ¿Ahorrar? Es que no sabemos lo que hace eso. Vale, a ver, tenemos que ir a buscar más aldeanos. Vale, pero cada uno para un lado. ¿Cómo hacemos nada juntos? Es que ahora se hace de noche. Yo no quiero salir por ahí, ¿eh? Pues cada uno a un lado a farmear lo que pillamos. Ah, vale. Hay que hacer más, claro. Hay que tener más. Viene aquí nuestro amigo, ¿eh? Todo tranquilote. Nos trae dineros. ¿Este cabrón no se sube a la atalaya? Ah, mi saco, sí. Mi saco está detrás de la cámara. ¡Eh! ¡Madre mía, gitanos! Vale, les da, les da. Pero apunta bien, hijo de puta. ¡Macho arquero! ¡Pero, tío! Ahí estamos, Hissot. ¡Ahí te he visto! Podrías soltar dinero, ¿no? Sí, tío, podrías soltar algo. Ahí te he visto rápido ahí. Todo guapo. Bueno. A pagar los impuestos. ¡Vamos, Carmen! A lo mejor... A lo mejor me la lío un poco. Pero como no tengo mucho dinero tampoco... No me da. Por si acaso me voy a guardar la energía. A lo mejor paga el siguiente día. Cuando se haga de día, ¿o qué? Vale, Diamantus. ¡Vayan bastante! ¡Toma! Sí, cuando cambia de día... ¡Eh! ¡Andeanos! Todo este se puede mandar una vez al día. Podríamos explicar los dineros. Necesitamos más de estos, ¿eh? Vale, he reclutado uno más. ¡Ay, no tengo dinero! ¡Ven aquí! Vale, voy. A ver qué hay por aquí. Voy haciendo así. ¡Hostia! ¿Qué coño es eso? ¡Hostia! La babosa. Vale, vale, vale. ¿Nani, nani? ¿O eso es un portal? ¡Ah! ¡No es un portal! ¡No es un portal! ¡Me ha tirado la puta corona! Que salen de ahí. ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Por favor! Toma. Que quiero reclutar gente. Toma. ¡No, hijo de puta! No, mi puta corona no la tiras a tomar por culo, ¿eh? ¡No! Mi corona no te la llevas. Eh, bro, corre por si acaso. ¡Corre por si acaso! Si me quita, que me quita a mí sola la corona. No podemos ir los dos. No podemos atacar, tío. No nos podemos defender. Somos mierda, ¿eh? Tío, necesitamos a gente. ¡Hijo de puta! ¡Me quiere quitar la corona! ¡Vete a tomar por culo, tío! ¡Eres puta de lobo, tío, tío! ¡Oye! ¡No! ¡Corre! ¡Tío de puta! ¡Se me cansa el caballo! ¡Es que me cansa el puto caballo, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aldeano, darte la vuelta! ¡Pero qué asco da, eh! ¡Ataca! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡La madre, por favor! ¡Ah! ¡No me deje en paz! ¡Deja mi puta corona, tío! ¡Toma, dale ahí! ¡Toma, que leche le ha pegado! ¡Ah, pero la mata, la mata, la mata! ¡Toma! ¡Uf! ¡Bien, bien! ¿Y no me ha robado la corona? Este se queda aquí atrás de A. Vale, hay más aldeanos allí en el... Sí, por eso. Ay, bueno, te lo dejo. Te lo dejo todo a ti. Espero que no salgan más ladrones. Casi me roban la puta corona, tú. Ay, se me ha canchado pepona. ¡No, mal! Sí, a mí se me ha cansado ahora. Casi perdéis a lo tonto. ¿Sí? ¿Sí? Perdón. Pues no esperaría menos de nosotros, la verdad. ¿Y qué aprendí hoy, cara? O sea, yo... Pues que no hay que acercarse a portales con tentáculos. Eso he aprendido hoy. ¿Se va a hacer de noche? Bueno. ¡Vamos! Vale. Venga conmigo a mi hogar. Ya no había más, ¿no? No. Solo había uno y lo recluté y el otro se quedó ahí. Ok. Véngase con nosotros. No sé qué parte del cooperativo es este, porque yo no puedo hacer nada. Al lugar seguro. Pues vete a acompañar al cazador para los conejillos que vaya matando. Para allá de izquierda. Sacar dinero, ¿no? Para necesitos. Sí. O sea, es como se farmea aquí el dinero. Eso y el comerciante que tenemos. Hay otra mirada aquí para construir. Pero para eso hay que esperar el día. ¿Ves? Aquí está el cazador. Pues el comerciante ha llegado ya al pueblo, ¿eh? Sí, pero hasta el cambio de día no da dinero. ¿Marcamos madera? No sé, ¿hay que marcar madera? ¿Para qué sirve? Hay que esperar a que venga... ¿Por qué hay un barco aquí? A ver qué pasa cuando viene. Da dinero, me parece, ¿no? ¿Por qué? ¡Uh! ¡Mira el barco! Vale, se podría construir el barco, ¿eh? Seguramente. Al puerto. Me estoy cansando y como me ataque algo voy a perder, tío. Me largo porque se está haciendo de noche. ¿Te devuelve el... Solo te devuelve el dinero. ¿Que te voy a llevar animales? Ah, ¿que puedo llevarme animales? Vamos, venga. Ah, vale, así. ¡Toma! ¡Vamos, Bambi! ¡No! Bambi, hijo de puta. ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Oh, que vienen! ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Para, yo me voy, yo me voy, yo me voy también! Yo me voy también, yo me voy, yo me voy. Ahí, ahí hay algo para construir, ¿eh? ¡Hostia, no está! Y le roba el puto martillo, será hijo de puta. Oye, ¿no se puede hacer algo para que se metan los aldeanos dentro? ¡Mátalo, mátalo! ¡Toma, hijo de puta! Que nos han matado una aldea, ¿no? Eh, eh, ven, ven, ven. Ven con papi. Toma. Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha crecido eso de repente? No lo sé. Otro. Ven aquí. Toma. Ya están. Ya están. Arreglados. Mantengo la corona en orden. Voy a apagar esto. Compañero, que pase el día, que necesito dinero. ¡Quito dinero! Que vengan a construirlo. Vamos, arquehitos. ¿Que te recuerda el Terraria, esto? Más arqueros. Hombre, no sé, aquí hay un par de arqueros. Toma. A cazar conejillos. Macho. ¿Tienes tontos o qué? Toma los dineros, chaval, que no me había fijado. ¿Tienes tontos o qué? Ay, Dios, no. Dinérito. Ahí. Mata al conejo. ¡Let's go! Pero dale, hombre. Ahí estamos. Tengo dinero de sobra para lo del barco. Quiero lo del barco. ¿Qué es lo de la mina? Que queremos un arquero más. Bueno, bro, cuando llegues la... Vale, no tenemos ningún constructor, ¿eh? Porque no vienen a construir eso, chaval. Pues haz más. Porque les han quitado las hachas y tal. ¿En serio? Tenemos alguno libre, ¿eh? Aquí supongo entonces que necesitaré también a... Sí, viene, viene. Ven aquí, hermano. Pues tenemos muy poquitos. Sí, no tenemos... Tenemos que reclutar. ¡Oh! ¡Oh, dinero! ¡Toma! ¡Vámonos! Los buenos dineros. Aquí tenemos dos arqueros cazando, imagino. Aquí supongo que esto será para ir expandiéndose. El señor este que... Gracias. Ah, si vienes a hablar con los arqueros, ¿te dan lo que han recolectado o algo? Me ha soltado dinero, creo. O han matado justo a un conejo. Vale, dos más, ¿eh? He reclutado dos más. Perfecto. Aquí no hay nadie. ¡Otro cofre! Vale, se pone a construir. Vale, había que salir a explorar, ¿eh? Esto tiene que ser para algo. Hay un pueblo. Vale. Ah, tres. Tres diamantes. Vale, vale. Tengo más que expandir. ¡Ah! ¡Toma! ¡Oh, de su puta madre! ¡Joder! Bombardeo. ¿Qué ha sido eso? Vale. ¡Ah, que es un ponegrifo! ¡Ay, que...! Vale, se da para salvar... ¡Joder, que su todo me ha pegado, hijo puta, tío! ¿Hay que salvarlo? Sí, sí, sí. Me ha asustado, me ha asustado. Sí, me ha asustado. Aquí no se puede hacer nada, pues aún, ¿no? Sí, me ha asustado. Bueno, como siempre. Necesitamos... ...dineros. Diamantes, ¿de dónde se sacan los diamantes? Yo quiero salvar ese poligrifo, tío. Yo creo que habrá como... ...los sitios en los que todavía no hemos hecho nada serán para minar. ¡Ah, otro aldeano! ¡Vamos! ¡Dos aldeanos! ¡Para casa! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Tomen, tomen! Necesitamos tíos con martillo, ¿eh? Perfecto, pues... ...tú has reclutado dos y yo otros dos, ¿no? Sí. Espero que no les ataquen. No sé, están andando por aquí, mira, van a su rollo. Podríais ser más rápidos, ¿eh? Mira, se toman todo el tiempo del mundo, ¿eh? Se acerca la noche y pasan cosas malas en el bosque. Tengo curiosidad por lo del barco. El esclavo... Tengo mucho dinero. El esclavo de Mending. Esto será para construir un barco, digo yo. Ah, igual podemos mandar... ...comercio... ...lejos. Sí, a explorar alguna ciudad o alguna cosa. Esto es cazador. A ver... ¿Dónde hay los dineros? Se hace noche. En teoría. Mira, mira, los cazadores cuando te acercas te dan los dineros, ¿eh? Que han cazado. Vale, así funciona. Ah. Vale, vale. Sí, entonces matan y recolectan, ¿no? Vale, se hace de noche. Mejoramos el campamento, ¿eh? Lo mejoro. Tengo dinero, creo. ¡Chuu! Más defensa. Yo creo que se ha salido ahí... A ver, vamos a hacer un arquerito más. Hemos mejorado la defensa. A ver, habrá que pase... ¡Uh, que vienen! ¡Pumba! Espera, que no van a tocar ni el muro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Pero apuntad bien, cabrones! ¡Vamos, arqueros! ¡Toma! ¡Hissot, eh! ¡Hissot! Vale. Aquí sobra un aldeano. Un aldeano no está haciendo nada. Vale, pues haz un reparador más. De reparación, ¿no? Perfecto, justo. Listo. ¿Este se ha salido fuera? Vale, ahora sí que... ¡Toma! ¿Y da coins? No sé. ¿Esto qué es? Ah, esto es para mejorar el... La defensa, ¿no? Es que por aquí... El problema es si vienen bichos por aquí... Ya no hay dinero, ¿eh? Vale, están aquí los dos arqueros. Están mejorando aquí, ¿no? ¿Esto para qué era? ¡Ay, no me llega el dinero! ¿En serio? ¿Qué mejora usted? Aunque ahora que lo pienso... Ah, madera, claro, para expandirse, ¿no? Vale. Sí. ¿Y esto piedra...? Toma. A ver, capullo. Tira para allá. ¡Eh, cantera, eh! Venga, afuera. ¿Puede ser esto una cantera? Ah, no, es... Es una fortaleza de esas. Vale, es torre. ¡Puto! ¡Bambí, tío! ¡Vete para! ¡Ah, míralo! Toma, ya tiene el trabajo, ¿eh? Ah, que hay que ir mañe... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Madre mía, no hay que invertirle ahí, ¿no? Dineros. Bueno, tú dale ahí con el martillito, no te cortes, hijo. Vale, necesitamos más cazadores, ¿eh? ¡Toma! Ese señor no está trabajando. Le meto el cazador, ¿eh? Pues yo voy a ir metiendo todo lo que pueda al barco. ¿Por qué? Porque se ha metido uno en una torreta. Le meto otro cazador. ¡Eh, qué tiene este aquí! ¡Eh, que tenemos granja, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Eso es nuevo! ¡Ay, que me he cansado! Granja. Gracias. Mira, un granjero. ¡Vamos, farmer! ¡Let's go! Y eso supongo que nos dará también dinero... Lo traerá recursos. ¡Ay, Dios, pepona! Te cansas muy rápido, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡A recolectar! ¡Ah, sí, me gusta, chicos! ¡Ah, mira, ya! Ya he conseguido la última expansión del barco. ¿Qué dices? Le falta eso del paso claro. Bueno, va, pero... No, voy pagando y él va construyendo. Le falta ahí la... La velita. A ver, cierre bochán. Vamos. Se va de misión. Mira. Venga, Bambi. Tienes que morir. Como un buen chico quieres. A mí ya está trabajando, ¿eh? Venga. Trabaja aquí. ¡Cazador! ¡Dale en toda la frente! Dale, dale. Mira, mira, está haciendo... ¡No! Bambi, Bambi, hijo de puta. Bambi, me cago en tus muertos, Bambi. Ha hecho la granja. Pero está afuera del muro, ¿eh? Esto es peligroso. ¿Seguro? Ah, bueno, cuando eso llegará. Bueno, los arqueros lo protegen, ¿no? Ah, mira, ahora son dos construyendo. Voy al campamento a ver si hay alguien más. ¿Qué dices? ¿Ya se ha hecho de noche? ¿Otra vez? ¿O es el bosque? No, es que ese bosque se hace de noche. Rápido, pero... Madre mía, Bambi, ¿eh? Hay que lurearlos, pero son una mierda, tío. ¡Eh! Ah, vale, la expansión. ¡Toma! ¡Eh, hay uno! ¡Adiós, barquito! Hay dos, hay dos. ¡No, no, no, no! ¡Bro, ya tenemos un barquito! ¡Mira dos, que se van, que se van! ¡Que se han ido dos! Ya se ha ido de misión. Perfecto, ¿eh? Vienen malos, ¿eh? ¿Bro? Que los dos... Ahí va, Dios, que resultó la moneda. Que los dos cabrones que han construido los barcos, se han montado en él y se han largado. Se fugan, ¿eh? ¿Se van de Nuna Nenien salido por ahí? Se fugan, ¿eh? No, hombre, que son vikingos, que van a por tesoros ahí a huestes. Todo bien, todo bien. No pasa nada. ¡Ay, cómo saltan! ¡Hijos de puta! ¡Ay, Dios, bro, ven! ¡Corre, pequeño! ¡Corre! ¡Corre, chiquitín! ¡Mira, va con la azada por ahí! ¡Que lo pillan, eh! ¿Has visto? ¡Va con la azada! ¡Que está gordo! ¡Corre! ¡Ay, ay, que llega, que llega! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Hala, uno menos! ¡Hostia! ¡Reventarlo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Que se emocionan, eh! ¡Que vienen más, eh! ¡Es un rico ahora! ¡Toma, por culo! ¡Cabrones! ¡Ven, ven, 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 ven con papi! ¡Ven con papi! ¡Ven a mi reino! Bueno, como... No sé, parece que la derecha es tuya O por la izquierda es mía Claro, si no es... No sabemos que estamos... ¡Anda, aquí están! ¡Los aventureros! Bueno, pero es que solo han sido los constructores, pues ¡Pues se han ido en el puto barco! Eh, ¿y qué ha pasado? ¿Has pillado tu dinero del farmer? No Está aquí A ver si ha pillado... A ver si me parece la pena ¿Habrá que esperar un nuevo día? Yo por si acaso voy a esperar, tío Vale Ya está ¿Nuevo día? ¿Cómo vamos de dinero? No sé, tú lo que veas es la cosa Vale, pues voy a explorar un poco Hostia, quiero dos diamantes para el... ¿Tú has pago en algo, no? Se vuelve a trabajar, eh, esto ¡El barco! ¡El barco se mueve! ¿Qué pasa, barco? No hace nada ¡Ah, mira! ¿Y esto qué hace? Ya estáis recolectados ¡Toma! Tocado y hundido No sé qué hace esto Me apetece mejorarlo Igual es para... ¡Ah! Juntos somos más fuertes Se han montado en el barco ¡Hijo de puta! Pero no te montes en el barco ¡Ah, vale! Que es... Juntos somos más fuertes ¡Ay, Dios! Que se van a montar en el barco Que tenemos que ir los dos ¡Ah, pues seguro! ¿Qué? Esto es para irnos de exploración, eh Porque me manda a mí, ¿no? Que vaya para allá ¡Qué cojones! Que no puedo mejorar ¡Ah, vale! ¡Ah, bien! Esto se puede hacer Pero esto es para qué hay Para hacer un... ¡Todos mis dineros! Sí, esto es para hacer un muro Hay que ir los dos en el barco Vale, hay un murito ahí ¡Eh! Ven aquí, puto ¿Qué será esto? Mejor a... Expandimos la muralla Para que este esté protegido Yo voy a defender el barco, eh O si no se lo... Se lo pimplan Tiene dos granjas ahora Vale, vamos a ir Ven al barco Estamos pelados, eh Vamos al barco Joder, querría ver cómo construyen esto ¡Toma! ¡Adiós, Bambi! ¡Ah, espérate tú! Que encima van a cazar aquí Y van a hacer cosas ¿Pero qué pollas es esto? Si cada vez viene más gente Porque vamos expandiendo, ¿no? Todo esto sin construir ¿Qué tipo que puedo llamar más? Esto debe ser para mover la tea, eh Igual es para irnos, ¿o qué? Una vez al barco ha estado todo No sé cómo vamos a mirar, a ver Ahí viene el aldeano Bueno Ah, vale Que cuando nos juntamos los dos Es para pagar ¡Toma, toma! Aquí, hay que... Claro, que tenemos que estar los dos presentes, ¿no? Para firmar bien Ah... Dineros, ¿eh? ¿Dineros? Se han ido todos al barco ¡Ay, Dios mío, bro! Que ya no tenemos defensa, ¿eh? Madre mía, no tenemos defensa No tenemos nada Ahí que los arqueros han ido todos para el barco, bro Ah, no, no, están aquí No, no En el barco había mucha gente, tío Pero... Pero ves, hay cada uno defendiendo... O sea, que... ¡Joder, pepona! Pero los cazadores no están, ¿no? Los cazadores habrán ido todos para allá ¿Tú has mandado al de...? Mira, aquí hay otro mierdas Vale, bro, mira Toma Toma, el granjero Ah, mira, pues contrata a otro cazador Pues el granjero saca dineros, ¿eh? Mira, aquí hay otro Macho, no tenemos trabajadores, ¿eh? Es que se ha ido todos para el barco Me cago en el puto barco ¿Y qué hacen aquí? Tienes el dinero... A ver, tenemos dinero de capital ahora Vamos a ver Vamos a financiar sus movidas Sus locuras Vamos a financiarlas Es de noche, tío Da igual Además, el barco está todos ahí O sea, nos van a defender Aunque he construido un... Bueno, he puesto un muro Pero no me acuerdo ahora Si estaba más delante o más detrás del barco Conejitos Adiós Mala administración A que evolucione Somos un poco En todos los juegos de estrategia Primero, las granjas Necesitas recursos Si están todos aquí los hippies colgados Bueno, venga, apagar Que está todo el mundo ahí Apagar, apagar Está todo el mundo ahí Si nos ataca algo Aquí hay tres arqueros Que se cansa la pepona, tío Pero, ¿tendremos suficiente? Esperen, pero sí Casi Pues... Me da que no Casi Claro, pero nos falta una moneda ¿Y qué me has estado pagando Para traerlos? Dale, dale Con todas las monedas Es que yo tenía unas cuantas Ah No me deja No te caes No Vale, dale ahora Espera, no me deja A más o menos Con suerte tenemos... ¡Me cago en la puta de oros! Ahora ha venido el comerciante ¿Cómo vamos a recolectar? Vamos a sacar un poco más de capital Se podrían sacar del barco ¿Para qué cacen estos conejos? Coño, bueno Es que mira cuántos conejos Mira, dineros Es que los cazadores Han ido todos de chupipandi A ver, ahora hay que financiar la locura La hemos empezado Y ahora hay que terminarla Si no, lo amortizamos Pero si te quedas quieto en este espejo Se recupera el caballo Ah, es verdad O sea, que hay que dejarle comer ¡Toma! Vale, es bueno saberlo Mira, que tenemos aquí un hippie colgado, eh Tenemos mucho hippie colgado, hostia El comerciante no ha vuelto, eh Cazador, dime que tienes dinero Cazador, cabrón ¿Quién es el granjero o qué? Uh, ha desaparecido de repente Venga, Black Mirror Gracias por pasarte Y se puede mejorar la... No, se pueden hacer más granjeros Nos habrá ido el comerciante al barco, tío No creo, sí No A lo mejor el comerciante se ha ido más lejos Y lo han pilloteado por ahí No, había una aldea más cerca aquí ¿Ya la han saqueado o algo? ¿Se ha vaciado? Relazo, ¿no? Podría explorar más a la izquierda Pero es que también Aquí hay gente Nos hace falta dos monedas más, tío Oye, no pagues Que necesitamos monedas Mira los aldeanos que hay Si aquí hay mucha mierda Aunque bueno, ahora que lo pienso, bro Ven aquí Y gastemos ese dinero para hacer más cazadores Ha sido más rápido Seguir avanzando a la aldea Y luego ir allí Ah, yo qué sé Yo he visto un barco Digo, voy a construir el barco A ver, por los loles Y luego él toca una campana Y se han puesto todos a party, party No le puedo hacer nada Voy a hacer uno de madera Un constructor para que construya la granja esta Que he pagado bastante dinero Y a ver si hace algo interesante Cuantos conejitos Oye, los puedo hacer bajar de ahí Y el granjero nos da dinero también A la chupipandi de mierda Los puedo mandar a tomar por saco Y salir todos de ahí Compañeros Salgan A ver A ver ¿Cómo os puedo echar de aquí? Uno a trabajar No las llames, eh No tienes dinero Bueno Pero, ¿por qué no salen? Pero salir de aquí, cabrón, eh Es que tener que trabajar y hacer cosas Lo suyo, vaya fe Tenerlos ahí A ver, si a lo mejor viene El granjero Y viene el comerciante Pues tendríamos para financiar la chupipandi Tuma Mira, mi granjero ¡Ay! ¡Te te iloviu, granjero! Hostia, bastantes monedas, eh Creo que ahí ya está bastante bien ¡Hostia! Aquí se podría hacer otra granja, bro ¿Ves? O sea, es esto Que estoy aquí mejorando Quiero saber qué es Un molino Vale, tienes que ser más estratégico Sí, claro Sobre todo porque sé mucho del juego, ¿sabes? Para mejorarlo Haría falta piedra No sale Pero imagino que pide piedra o algo Piedra, supongo que en algún momento Nos saldrá Mola Pues creo que el molino ¡Hostia, hostia! ¡Que vienen! ¡Que vienen, que vienen! ¡Vamos, arquero! Menos mal que ha quedado aquí la defensa Sí, cuando le di ¡Hostia! Menos mal que solo dos arqueros Ya son suficientes Tienen más, eh, cada vez ¡Madre mía! ¡Las defensas! A ver, el hippie colgado este se está yendo para acá Vale Tengo dinero suficiente ahora, quizá Aquí hay para hacer otra granja ¿Qué me ha dado el granjero? Tío, hay que financiarla, chupipangui Es que no... No creo que me llegue aún, ¿verdad? Yo no tengo monedas encima Vale, creo que el hippie colgado este viene a cortar el árbol Que por aquí no vienen bichos Bueno, si vienen, tengo a estos que me defienden Sí, pues llamar a más gente ¿A dónde va el señor? Ahí a cortar el árbol O no O no ¿A que se sube al barco? No jodas, eh No te agaches A trabajar, que necesitamos las monedicas ¿A que se sube? Hijo de puta Cuánta gente has metido en la casa Yo he llamado Yo he llamado Y ya sabes qué pasa con las parties Que uno llama a otro Y el otro llama al otro Y el otro llama al otro Y aquí al final, pues todos Están atacando, eh Sí, sí, sí Son como torretas Dale, dale ahí A ver si... Coño, pues vamos a traerles animales Es que son difíciles de lurear Bueno, a intentarlo Joder, estos son coins Míralo ¿Ves? Paga, a ver si tienes La chupipandi Pero es que, tío Es que uno llama al otro El otro llama al otro Pero que no lo vas a traer Voy a asustarlo de lejos Lo he probado también Y llega un momento que dice Para ti Coño, y se vuelve hacia mí Es tonto, eh Aléjate de mí Aléjate Sí, tengo que estar aquí, bro Que te alejes Que perece al puto botón Que te alejes Bueno, Pau Pues no, Pau, eh Que me roban los coches Venga, adiós Ay, de verdad Ay, ¿qué pasa? Cooperación, bro Cooperación, pues no parece mentira Depido de algo lo haces Pero si estoy ahí ¿Qué me tengo que acercar? ¿No me puedo alejar más? ¿Ves? Me tengo que acercar Es que si no, no pasa nada ¿Ves? No, es que... En el cambio de día no deja Justito ¡Madre! ¡Vamos, Chupipandy! Construye, expande, defiende Día 9 ¿Qué hemos hecho? Ah, que nos matan Pues bien, irnos con todos Ah, nada Y nos hemos terminado La aldea Ah, que nos hemos ido A la siguiente zona No podemos ir aquí Toma Nos hemos ido A la siguiente zona Nuevo gas Además el barco se ha ido A la puta Se ha ido a pique Hay que usar Farmer ¿A qué comenzamos? Toma, más granjeros Yo que sé Ay, pero no tenemos Tres monedas No tenemos ni coño Toma Que nos hemos ido A otra región, tío Nuevo pueblo, ¿no? Estamos más pobres Que las ratas Bueno, bien Mira, aquí hay Aquí hay un perro atascado Oh, cofre De puta madre Vale, vale, vale Ya puedo expandir ¿Qué le pasa al perro este? Está ahí atascado Bueno, eso está pasando bien Un perro atascado No mire 31 Se ha hundido el barco, tío Otra vez O sea Tenemos que construir el barco Cada vez que queramos movernos Supongo que si nos movemos de zona Porque cada vez será más intenso Los ataques Eso me acuerdo Que eran como más intensos Así que supongo que llega a un punto En el que tienes que irte de ahí Bueno, pero lo suyo es Expandir al máximo el reino Ahí Hacer una fortaleza pequeñita Y luego moverte Porque ni siquiera hemos hecho Lo de los diamantes ni nada Un cofre bueno, ¿eh? ¡Uh! Un diamante Diamante ¡Eh! Otro más había ya, ¿eh? Vale, yo voy a explorar más también, ¿eh? Diamantinos, ¿eh? Otro de diamantes Que lo más tarde, ¿no? Pues aquí hay zona de diamantes, ¿eh? Otro cofre, ¿eh? No podemos volvernos ¡Eh! Mira, bro, uno Uno ¿Puedes probar? Vale Oh, portal Vale, déjate Oye, en el mapa salían portales Igual podemos irle una isla a otra Con el portal, ¿eh? Podría ser Bueno, bueno ¿Te pasa? Vamos ¿No tienes tres pegas aquí de sobra para comer? Mira, lo tienes lechuga ¿Come? ¿Esto qué quiere? Oiga, Dios, eso no Es que no se ve, tío El cooperativo, bueno, ¿eh? Joder Volveré Anda Mira, otro diamante Vale Vale ¿Ya has expandido el pueblo? Eh, he creado lo básico Un murico Una fortaleza Ya se puede crear el barco Ok Vale, mira Puedo reclutar a más Que arruina somos, ¿no? O sea, cada vez que vamos a explorar Bueno, gitano Corre, 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 caballito Corre, corre, caballito Madre mía Que no me cabe Trota por la ladera ¿Cómo? A ti Es que se viene Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¿Qué hacemos aquí? ¿Mejoramos esto? No lo aseguro Porque van a venir a por ti, ¿no? Sí, haz un murico Por lo menos que puedan defender esto Te ponen donde me canses, ¿eh? Mira el puto perro Está ahí atascado ¡Ay, su puta madre que lo tengo aquí! ¿Qué? ¿Cómo corre? ¿Pero cómo corre el enano? Hostia, ¿eh? Se cansa, se cansa Está cheto, ¿eh? Quiero llegar ¡Qué cojones! No saltes Quería llegar a la estatua Joder Puta madre Tío, que me estás siguiendo El pitufo de mierda No entiendo una mierda No entiendo una mierda Quiero llegar a la estatua No entiendo esta movida Turbia No entiendo esta movida Por favor, Pepona No te canses La noche es fría Vale, vamos a mejorar esto también, ¿eh? Que vienen La noche es oscura Y alberga horrores Que vienen, ¿eh? Que vienen ¡Dale en toda la frente, por favor! Que vienen Construir Construir rápido Que vienen ¡Ay, tío! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Hostia, Gisod Gisod ¿Qué le ha hecho, tío? Ni tan mal ¡Hudu! Ah, ¿es plan del campamento o qué? Ya está Para que nos salga Sí, ¿no? El comerciante En el nuevo día Ya tenemos ya nuestro campamento Tenemos uno de sobre aquí Pillamos al pelo, ¿no? Como los sábados Bueno, antes me siguen ¿El qué? Pillamos arqueo, ¿no? Sí, yo diría que sí Pues tenemos un huevo de aldeanos aquí Sobran dos, por lo menos ¿Eh? Ah, que a lo mejor no tenemos aldeanos Ah, sí, sí Ahora Bueno Ok Tenemos trabajadores Sobra un aldeano más Ah, que no tengo dinero Bueno Pues, eh Ya se ha hecho No ha cambiado Ahora Vale Let's go Venga, vamos a ver qué es A ver, no A ver, no es para hacer algo Los diamantes ¿Listo? Esto no será para hacer Me gusta algo Este va a caer ¡Briano! Bienvenido, familia ¡Briano! Welcome to the hill Esto va a caer, si lo sé Ah, bien Toma Me sobran joyas Pero no hay coins Bueno, aquí había Ay, joder Parecía un zombie, tío Adiós A este mierda Le han pegado por ahí Sí Pues aquí en el riachuelo Pues será para lo mismo Y esto Está bonito, ¿eh? Guau ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh, Montura! Montura, ¿no? El rey del bosque ¡Dá, paga, paga! El rey del bosque No, mira Aquí, aquí, aquí No, está movida Vale ¡Toma! ¡Toma, Montura! ¡Hostia, cómo corre! ¡Y yo puedo pagar el tuyo! ¿Cómo corre? ¡Eh, que se enamoran los ciervos! ¡No! Te los puedes llevar o algo, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Creo, ¿eh? ¡Qué cabrón! Sí, 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 sí Te sigue, te sigue ¡Qué cabrón! ¿Puedes lurear a los ciervos para que los maten? ¡Macho alfa! ¡Oh! ¡Qué rol, ¿no? Encima corre un huevo, ¿no? ¿Corre más? Sí, sí, corre muchísimo más Un copón, tío Madre mía, al ciervo le van a dar lo suyo y lo de su prima Todas las hembras para mí, vengan Dios mío, parece un puto zombie este hombre ¿Pero eso me puede llevar uno? No, parece que solo uno No tenemos un coin para ese señor Te da penica, ¿verdad? Va por ahí Es un zombie Y el puto perro, ¿qué haces ahí atrascado, tío? Venga con el macho alfa Vámonos Vas a ser cuero ¡Oh! El comerciante Comida Dineros ¿Dinero que te dio? Hijo puto, dame dinero Joder, pues ahora sí Esto sí que... Esto mola, ¿eh? A ver Pero igual huye Bueno, dame un hisot Dame dinero, tío Hisot Hisot No falláis Pero espera, lo podéis atraer... Ah, que lo metes ahí directamente Madre mía, hasta la ciudad Que lo condenas Que lo condenas La condenas completamente al puto ciervo Ah, qué cruel Joder Toma Gracias Bastante útil Mira cómo ha saltado Qué puta cosa, tío Tío, quiero ayudar al puto perro Pero no se puede hacer nada, ¿no? A lo mejor hay que expandir Ah, o este también habrá que ayudar Toma, anda, tío Y esto necesita... Siete ¿Y cuánto tienes tú? Nada Pues vamos, bien Tengo joyas Oye, el comerciante Hola, Neku Necesitamos al comerciante, macho Vale, ahora tengo uno Mira, el comerciante Sí, no da nada Ah, tiene que pasar el día Ha recolectado El caso es que tenemos un aldeano ¿Cómo corre? Mira, mira Yo diría un arquero más Buah, sin miedo ahora, ¿eh? No me pueden pillar, chaval ¿Y tú no puedes pillar? No puedo pillar... Bueno, podría pillar a tu caballo No sé por qué Toma, toma Pam, 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 pam Lluvia de flechas Pero solo atacan por un lado, ¿no? Aquí de vez en cuando viene alguno Pero es un poco como... No, yo creo que hacen un ataque por los dos lados Ah, míralo Toma Ah, claro, no tengo moneda Yo tengo una No, tengo dos, tengo dos Ah, pues Toma Y ahora este, en cuanto cambie el día Nos tiene que dar buenos dineros Aunque hay que expandir para la granja ¿No hay una granja aquí también, tío? Mira, el barco lo tenemos aquí al lado Ah, bueno, no tenemos dinero Hay que expandir un poquito más Sí Toma Toma, espera Mándalo de vuelta Para que puedas ir por la izquierda y expandir Vamos a mandarlo porque este es Dios Vale Eso ahí para expandir Es que ahí tiene que haber algo más Tenemos un montón de trabajadores, tío A ver El PRT no se puede hacer nada aún, ¿eh? Y por aquí había solamente un... Habrá que expandir aquí primero Sí, ¿no? Yo voy a seguir expandiendo por si acaso Vale He marcado todo que se traiga en la madera Vale Lo que pasa es que puedo limpiar estos Pero este arbolito, por ejemplo, no Tío, está ahí atascado Qué molada Adiós, comerciante Eso no hay Ahí tienes comida para mí Ah, mira, bro Vale, ya está Que podemos colocar aquí una mini ¿Una qué? Una mini fortaleza aquí Ah, expandir Piedra y... Vale No me toco nada Estamos secos, ¿eh? Estamos aquí El puto Waldo Tío, tú puedes lubear ciervos Pero no hay cazador Bueno, tengo otra ronda aquí Bueno, al menos es algo Joder, podrían irse a cazar un poco Sí, o menos poésicos Por esta zona Vale, ya tenemos todo construido Los aquí Ah, se cansa este también Si la música por alguna Estaría razón ahora se ha subido a tope Bueno, pero Amigos míos Ha estado genial en la prueba Pero cortamos Finalizamos aquí Porque llevamos 50 minutos aquí A tope con la cope ¿Sabes? Así que Espero que os haya gustado este A prueba Si tenéis más juegos en mente Para los de YouTube Principalmente Bueno, pues dejad los comentarios A ser posible que no se repitan los juegos Y nada No os olvidéis de darle Gordo like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que os llegue todo el porni Nos vemos mañana más Y mejor Adiós Buen día Choco, 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 choco Ja Choco, 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 choco Choco, 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 choco Gracias.